El próximo año se cumple el 375 aniversario de la ciudad de Montreal en Canadá y con esto la ciudad ofrecerá un extenso programa cultural. Las celebraciones van a empezar en enero próximo y será un año de celebraciones, entonces tendremos eventos especiales todo el año. Ya empezaron algunos, por ejemplo hay una celebración, un recorrido digital de proyecciones en las paredes de la vieja ciudad, es un proyecto que se llama Cite Memoria y es con una aplicación que se usa en el iPad o en el iPhone y que lleva al pasajero como a unos 50 pantallas, 50 vídeos que cuenta, cada uno cuenta una parte distinta de nuestra historia. Uno de los platos fuertes de esta celebración será el estreno mundial de la ópera Another Brick in the Wall. Este es el creador de The Wall, Roger Water, está trabajando sobre una ópera especial con la ópera de Montreal para crear la ópera The Wall y esto estará presentado en la primavera del 2017. Catherine Binet, encargada de medios de la Oficina de Turismo de Montreal, aseguró que con motivo de las celebraciones del aniversario, los festivales que habitualmente se llevan a cabo tendrán una edición especial. Es el caso del Festival Montreal de la Luz, que tendrá como invitada especial a la ciudad francesa de Lyon. Vendrán 20 chefs de Lyon para hacer unos menús especiales y creaciones gastronómicas especiales con nuestros chefs de Montreal. El extenso programa cultural contará con muestras gastronómicas, recorridos virtuales a través de la ciudad, presentaciones del Circo del Sol en un escenario flotante durante todas las noches de y muchas sorpresas más, aseguró Catherine Binet. Habrá otras celebraciones que se llaman Los Gigantes, que será como una especie de carnaval en las calles de Montreal con esculturas gigantes, móviles también. Entonces habrá una sentada en la montaña del Monte Real, otra cerca del puerto, cerca del río y otra en un lugar secreto en la ciudad. Además de las celebraciones temporales, el festejo en Montreal contará con eventos que podrán ser disfrutados de manera permanente. Tendremos unas iluminaciones permanentes. Entonces creo que la más grande será la iluminación del puente Jacques Cartier, que es uno de los puentes más importantes de la isla. Y entonces será una iluminación interactiva. Entonces depende del clima, de la actividad digital, digamos, porque la luz estará conectada con satélites. Entonces depende de la acción, de la interacción, del ánimo que tenemos en la ciudad. Esto habrá un impacto en el color y la intensidad de la luz en el puente. Entonces va a ser una cosa muy extraordinaria y también una novedad, porque eso no existe en ninguna otra ciudad. El puente se iluminará a partir del 1 de mayo de 2017 y seguirá así los próximos 10 años. Catherine Binet aclaró la importancia que tiene esta celebración para la ciudad de Montreal. Y queremos realmente recordar nuestro pasado, pero también lanzarnos por el futuro. Entonces queremos presentar a Montreal la riqueza de su pasado, pero también la promesa del futuro. Con información de Carmen Varela e imágenes de Enrique Rivera. Enviados, Notimex.